Y ahora los invitamos a viajar en el túnel del tiempo, 45 años atrás, cuando empezaba a cristalizarse un largo sueño de entrerrianos y santafesinos, pero de vital importancia para los habitantes de esta provincia. Era la construcción de un viaducto por abajo del lecho del río Paraná que uniera a las dos provincias, fundamentalmente estas dos ciudades capitales. En aquella época también empezaron a hacerse trabajos complementarios. Había que preparar ambas ciudades para lo que iba a ser el nuevo fluido de vehículos, que iba a ser intenso, evidentemente, tal como después ocurrió. Vimos la semana pasada los trabajos complementarios aquí en Paraná. Ahora vamos a ver cómo se construyó todo lo que se hizo a propósito del túnel en jurisdicción de Santa Fe. Túnel subfluvial, 45 años integrando regiones. La construcción del túnel subfluvial dio lugar a otras grandes obras que modificaron la infraestructura vial de nuestra región. En Santa Fe se construyó una nueva conexión vial sobre la Laguna Setúbal, el viaducto Gobernador Nicasio Oroño. Este habilitó un doble ingreso a la ciudad desde la ruta 168 por Boulevard Galvez y por Avenida Alem. Las obras comenzaron en 1968 y el puente se inauguró en 1971. También el lado Santa Fe se transforma día a día. Saliendo desde el túnel hacia nuestra capital, nos encontramos con los trabajos en marcha de puentes aliviadores previstos en el denominado Plan Cabral para salvar las crecientes, de manera que la ruta no contenga el avance de los torrentes hacia el curso madre. Llegando a Santa Fe se va concretando el nuevo acceso con dos amplias calzadas, engarzando con el nuevo puente sobre la Setúbal, el que va a reemplazar al histórico colgante, que no por eso dejará de funcionar. Ya es inminente la terminación de esa obra frente a nuestro canal, cuyos pasos hemos visto, por supuesto, día a día. El puente de la Setúbal también tiene eso, a 30 metros los pilotes, a 30 metros de profundidad, porque la tierra firme está a 30 metros acá. El de la Setúbal, la base, ahí se secó en el medio del río. Se hizo un tablestancado formando el cuadrado. Ese cuadrado que tiene abajo la base, no sé si te das cuenta ahora que está abajo el río, se ve ese cuadrado. Y ahí hay 21 pilotes, ¿no? 21 pilotes. Por eso se hizo el tablestancado alrededor para sacar el agua, para después hormigonarlo. Y se unió todo con todos los pilotes. Todas las cabezas de los pilotes se unió a la base. Yo creo que para mí es para toda la vida ese puente. Porque todo es todo a base de hormigón. El viaducto Oroño no solo constituyó una nueva conexión vial para Santa Fe con la Ruta 1 y la Mesopotamia. También posibilitó la conexión de los servicios de gas y de agua potable. Una obra a la medida de una ciudad y de una región que se transformaban. También el turismo crece en Santa Fe a partir de la habilitación del túnel. Y para atender esa demanda, la Dirección Provincial de Turismo ha habilitado su nuevo local en el Parque del Sur, frente al convento de San Francisco, donde todos están al servicio de los visitantes que llegan a conocer este coloso de la ingeniería. Túnel subfluvial, 45 años, integrando regiones. Es muy interesante ver todas las imágenes del trabajo. Hay dos cosas que sorprenden. Una es, en las grabaciones de 1970, Enzo Volken tenía la misma voz que tiene hoy. No ha cambiado absolutamente nada. Una vigencia. Las imágenes después sobrevolando el lugar. Imágenes aéreas. Las imágenes aéreas, claro. Imaginate que ahora son difíciles de hacer, en épocas de dron y eso. Y fíjate que hay otra cosa que es muy interesante, que ahí está la obra, la construcción, como mirá el aspecto del obrero, además, típico de ese tiempo. Y después sobre el final hay imágenes de la llegada de los turistas que venían los grupos escolares y las personas de otros lugares del país y del mundo, inclusive que venían sorprendidos a observar esta maravilla de la ingeniería que era un túnel que pasaba por debajo del lecho del río Paraná. Porque eso es lo sorprendente, indudablemente, lo novedoso que tiene este túnel. Que no está en contacto con el agua, pasa por abajo y ha requerido un trabajo maravilloso para su tiempo. Aún hoy es un desastillo. Ahí está la obra. Tenías que ir hasta el lugar para conocer la obra. No es como hoy que nos pueden contar de una determinada obra que se está realizando en algún punto del país y uno puede ver imágenes a través de internet, de la televisión permanentemente. Pero en ese momento sí, tenías que llegar al lugar para poder ver la magnitud de semejante obra. Qué bueno. Ahí hay imágenes aéreas de cómo fue la construcción. Un registro valiosísimo que ha rescatado Cecilia Volken a lo largo de todo este tiempo, repasando archivos, pegando una por una las cintas que logró rescatar. Ahí está, los recortes de los diarios, la revista, abriendo puertas al mundo, decía recién un título. Y fue efectivamente eso para la provincia de Entre Ríos, especialmente. Aunque ha sido para todo ahora, para lo que es el Mercosur, fíjate, vital. El corredor, el corredor vial. Ahí está la construcción, los obreros de la construcción. Es buenísimo. Esto lo estamos colgando también en nuestro muro en Facebook para que todos los que quieran volver a verlo puedan encontrar ahí en Nunca es Tarde estas valiosísimas imágenes que nos ha cedido en exclusiva para la provincia de Entre Ríos en Sobolken, a quien le agradecemos. Gracias por ver el video.